ok mi linda gente y mira ahorita vamos a entrarle para acá mire aquí estamos en frente de angie es pues también es un merendero verdad es un bonito merendero miren acá acá estamos enfrente dice bienvenidos años mire qué bonito es una persona imagino que es una tapadera y está la espátula en el mar la comía más sabroso que sí más y sabe verdad muy buenas tardes qué tal cómo está el ceviche las bebidas micheladas coca-cola, buenas y diferentes marcas ok y en la comida ahí está el menú costilla de cerdo carne a la plancha también dice acá que ah y tiene también este pechuga de pollo y pescado frito pescado frito, fajitas de pechuga a la plancha guau acosañado con coca frita aguacate ah qué bueno un arroz arroz y también con su y si quiere una bebida también aquí va que quiere lo que usted quiera va lo que a usted le parezca si quiere le gustan las bebidas verdad este la aguas locas va mentira va un chascarrillo no si le gustan las bebidas que tengan alcohol verdad aquí están la suprema golden pírsen y también le dan lo que es miren y tienen también fresca tienen también coca-cola verdad también todos los platitos están acompañados con su picadito de tomate cebollita morada hijo de puya y como es como que se tomara una taza de leche cabra si los licuados también de prensa de ganano de piña de naranja la naranja es mejor licuarla quitarle lo verde dejále la otra punta y cuando se licúa queda como cremosa riquísima rica rica y se sacan con los licuados wow mire yo estoy impresionado porque este lugar está muy bonito la verdad este nosotros venimos verdad este mi nombre es jose romero verdad y tenemos el canal desde amagrigo de cerro sb verdad en youtube verdad y también tenemos a tano 503 verdad aquí mire está el amigo claro que si nos venimos apoyando verdad este en la travesía venimos saltando de lugar en lugar verdad en estos momentos verdad decidimos venir aquí para verdad para número uno verdad dijimos nuestra gente emprendedora claro que si vamos primeramente gracias a dios después a nuestra alcalde del municipio de San Luis Talpa 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 de nuestro querido de San Luis Talpa y nuestra alcalde se llama quemándonos que es un gran exitoso asalde siempre elevhamos le van lo bigrando más allá al turismo y por eso No, mire, está riquísimo. Nosotros, al menos a mí me admiro, no hay necesidad de ir tan lejos para disfrutar de algo más rico, porque aquí el oleaje se siente y el viento se siente súper rico. Sí, hasta para el solfito. ¿Usted qué piensa, Tanito? No, la verdad es que es un bonito lugar, ya lo comenté, a solo unos 15 minutos del aeropuerto internacional de Cojalapa, ya, así que para nuestros hermanos Salvador en el que viven en los Estados Unidos y que de repente se vienen a pasar unas vocaciones, Salvador no olvide venir acá con su familia, con sus amigos a disfrutar. Es un lugar que está, como dijo el gringo de Cerro, calientito, recién inaugurado y verdaderamente le va a parecer fantástico, ¿verdad? Está muy bonito, chiquito, pero la verdad que, como dice, siempre visite El Salvador porque tenemos un país chiquito, pero la verdad es que es una riqueza, claro que sí, así es. ¿Y si quieren música y la pueden poner? Sí, también tienen música, mire, en Bluetooth, ¿usted quiere poner la música? No, no me pongan, no me pongan, no me pongan, que ha ido solo, va, vea, póngale ahí su teléfono y ponga lo que le guste, va. Hasta compromiso se han venido a retar, hay un aparato que lo hicieron, la llevan a la plancha, hasta allá. Ah, hasta allá la han llevado, sí, imagínense. Ah, imagínense, imagínense cómo no venir aquí, ¿verdad? Al malecón de la Zunganera, ¿verdad? Y más que todo, que el Jelengue comience en la tarde, ¿verdad? Sí, mire, ya, ahorita empieza, hasta por ahí por las seis de la tarde, Es una brisa que se levantan hasta nubes así de, del agua del mar. Rico. Como si quieran, allá arriba, como los naranjos, una mamada. Allá es, que es neblina, aquí hay una neblina con el espacio. Súper rico, pues, ¿verdad? Invitarlos a que vengan, ¿verdad? Amigos como le digo, Tano, ¿verdad? Y nuestra queridicia amiga acá, ¿verdad? Vengan, apoyemos, ¿verdad? A nuestro turismo interno, ¿verdad? Y ya después de que ya ha apoyado, ¿verdad? Dice usted, no, pues, quiero ver por dónde va a comenzar. Le apuesto que usted no va a querer salir de nuestro pequeño El Salvador, que tiene un montón de rincones, ¿verdad? Rinconcitos que aún no ha descubierto aún. Y claro que sí, esta vez lo invitamos a que venga y visite a, ¿verdad? Tenemos lo que es aquel merendero Angie, ¿verdad? Así es que... Mi nombre es Ángela Noemí Ruiz de Interiano. Tengo cinco hijos y un nieto. Y aquí pasan todos los fines de semana ayudando a la mamá. Y todavía dándole va. Claro que sí. Y va a tener otro niño, ¿no? Ya no... No, un chascarío. No, un chascarío, ¿verdad? Un chascarío. Vale. Así es que, mi linda gente, gracias, ¿verdad? Por ver el video, gracias por su tiempo. El tiempo de subir es valioso. Le agradezco, ¿verdad? Este... Sí, como dice Tano, 503. Siente sagrado el video.